Hola, vamos a presentar el video. Alemania, Brasil, Brasil. Tocala Alemania, visitantes de Brasil. Alemania vs. Brasil. Esta vez no tengo que hablar como sea de Brasil. No veo ni los canos poderes de Alemania y no sé si no. Vamos a Alemania. Eso. Paso la pelota y eso. Vamos a Alemania. Vamos a Alemania. Vamos, vamos. Falta, falta, árbitro. Falta. Falta de Martínez. Vamos a ir con el tiro libre. La ley, la ley, la ley, la ley. Chúntala. Casi, casi. Casi, casi. Vamos, vamos. Batea, batea, batea. Cabezazo, cabeza. Vamos, Alemania. No, 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 no. Eso, llévatela, llévatela. Vamo. Cubre, cubre el arco, cubre el arco. Cubre el arco, alemán. Alemán, estás solo. Colas. Pasa. No, pero creo que. Colas. Pato. Descubre. Hay un pero si, el barrio se va fuera de nuevo vamos ahí, tengo que ganar como sea, como sea, tengo que ganar tengo que ganar como sea otro gol no me digas, otro gol no me digas, no me digas, otro gol vamos Alemania vamos Alemania, vamos Alemania, Alemania vamos Alemania no, está parquero, vamos alquero, es alquero alquero alemán, cojete la pelota hijo ¿es en serio? ¿es en serio? me hice en propio gol ya en serio, estoy amargo esta vez, estoy muy amargo alquero yo no no abro lo no 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 2 a 0, voy perdiendo. 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 3 a 0, voy perdiendo. 3 a 0, voy perdiendo. 3 a 0, voy perdiendo.